Oh, partí como el chico Es que me está costando editar, güey Ah, pero que enviado, que es, güey, ah Te pegué en el tobillo, hace un coquetazo Ah, culé a mi güey, ah, este c**o Lo pudo ser, güey Calía la zona Bola, bola, bola Oh, jajajaja ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no